¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos tocó la semana pasada, que era porque estaba Jonathan Vegas, el venezolano, y decidieron transmitir también el Juego de las Mujeres, que está en pleno desarrollo en este momento. Ellos terminan sábado, antes de la clausura de los Juegos Olímpicos. Y realmente creo que el primer sorprendido fui yo, con la acogida que hemos tenido con esa transmisión. Como bien tú dices, no es fácil, porque el golf una vuelta dura 4 horas, 5, 5 horas y media. Solo 18 hoyos. Solo 18 hoyos. Van con sus cadis, van con sus cadis. Y llevarle el hilo a la transmisión. Si es una transmisión directa, como hiciera, por ejemplo, Golf Channel, pero aquí va cortada porque van a ecuestre, van a atletismo, van a una cosa y volvemos con el golf como media hora después. Entonces no es fácil llevarle la secuencia, no a uno, sino al público, que se puedan mantener atentos y en el orden de lo que se está jugando. Pero creo que lo hemos logrado. Irles explicando quién va ganando, siempre recordando cómo va el ranking. Sí, hay que repasar a cada rato la tabla de posiciones. Y una de las cosas en las que por lo menos yo me dediqué a trabajar más era en la parte de ser lo más didáctico posible. Porque hay que entender que creo que esta es una de las pocas veces que se transmite un torneo de golf por televisión abierta y mucha gente no lo había visto. Entonces tratar de ser lo más sencillo en las explicaciones y con términos fáciles de digerir. Creo que lo hemos logrado hasta ahora. Pero te sentiste que estás innovando, estás entrando en un área que no se ha cubierto todavía. Sí, realmente algo extraño, sobre todo leer las preguntas de la gente. Porque uno por lo general cuando está con gente que juega, todo el mundo domina el argot, las palabras normales. O ves un torneo por Golf Channel, lo ves por televisión americana y están claros en lo que está pasando. Cuando te diriges a personas que por primera vez... Es lo que siempre es la misma filosofía que hemos tenido en el caso mío con Fórmula 1, que mucha gente a veces nos dice, pero ¿por qué explica en tantos términos? Le digo, no, pero es que hay que entender que cada carrera viene alguien nuevo que no conoce, quiere conocer y hay que explicarle. Entonces creo que aplicamos la misma filosofía y ha ido funcionando con el Golfo Olímpico. Háblanos un poco de Jonathan Vegas, que es un golfista venezolano. Él es un gran ejemplo, por su padre fue Cádiz en el Valle Arriba. Sí, claro, don Carlos Vegas. En el Club Valle Arriba. Y ahora resulta que él es un gran campeón internacional, tiene un sponsor, está ganando millones de dólares. Tuvo como una caída, uno estaba fuera de ranking y volvió a arrancar. Creo que tuvo... Acabamos de tener una psicóloga, pero tú ayudas, cambió el Cádiz, cambió el psicólogo. Háblanos un poco sobre Jonathan y cómo ha sido esa carrera de golfista. No, definitivamente lo de Jonathan es un caso muy especial. Decíamos, don Carlos Vegas, como tú bien dices, arrancó como Cádiz en Valle Arriba. Una persona que ha venido muy desde abajo, toda la familia Vegas. Y han hecho un esfuerzo titánico y lograron con Franci Betancourt, que ha sido un entrenador de toda la vida de Jonathan Vegas, conseguir esa beca para que Jonathan fuera a estudiar a Texas, en la Universidad de Texas, becado y de allí comenzó él sus estudios, se graduó en kinesiología. Y por supuesto, allí con la beca comenzó a jugar golf, hizo el pase ya a lo que en esa época era el Nationwide Tour, que va a ser web.com. Y luego da el salto al PGA Tour, gana el Bob Hope Classic en 2011, se convierte en el primer venezolano que gana un torneo en el mejor tour profesional del mundo, como es el PGA Tour. Viene ese bajón, luego posterior, también hay ciertas cosas que van afectando, quizá ensalzándose un poco en lo que fue la victoria. Un poco de sobrepeso también. Pierde la tarjeta, Jonathan tiene que recuperar nuevamente la tarjeta. Y para los que no saben, cuando el jugador no entra dentro de los 125 del ranking, pierde la tarjeta, pero con un estatus especial por haber sido ganador. Tiene que volver a trabajar para meterse en el listado de ganancias. Le costó mucho a Jonathan, hizo muchos ajustes personales en el tema del entrenamiento personal, en el tema del tratamiento psicológico del juego como atleta, y cambió hasta el Cadi. Eso, viene Jonathan, se caza, tiene su bebé. Entonces, una cantidad de estabilidad se reenfocó nuevamente en el juego. ¿Por qué es tan importante el Cadi? El Cadi es tu mano derecha, es tu compañero de juegos, es una dupla, no es el jugador solo. El Cadi es el que te aporta una cantidad de información de la cancha, de los palos que hay que usar. Y sobre todo que el Cadi, además de llevar la maleta y hacer esa parte técnica, el Cadi tiene que ser un psicólogo. Porque el Cadi tiene que saber en qué momento hablarle al jugador si está estresado, calmarlo, saber en qué momento no debe hablar, cuándo soltar un chiste oportuno para sacarlo un poco. Es el pana tuyo. Exacto. ¿Te influye el viento? ¿Él te puede decir cómo va a influir el viento? Todo, todo eso lo van teniendo en cuenta. Claro, te cambian el palo y todo eso. En el famoso libro de Yardas, que eso nos lo preguntaban en la transmisión del Golfo Olímpico, que llevan escrito allí, llevan escrito todo. Si el viento ayer iba derecha a izquierda, hoy está derecha a izquierda, izquierda a derecha, cambian el palo, cambian todo. Entonces el Cadi, muchos jugadores, como el caso de Phil Mickelson, en los Estados Unidos Mickelson tiene toda la vida con su único Cadi, que es Bones McKay. Y él dice que él pasa más tiempo con Bones McKay que con la esposa, porque ellos están viajando mucho alrededor del mundo. Entonces el Cadi ya pasa a ser no un compañero de juego, sino un hermano, compañero de vida, comparte muchas cosas. ¿Y qué productor te dice que él es el zurdo de oro como Mickelson, que también le dicen el zurdo de oro? Bueno, sí, los rumores me han llegado, más no lo he visto en la cancha, tengo que verlo. Mira, te pregunto algo, ¿y tú juegas golf tú personalmente? Sí, de hace algún tiempo. ¿Y la psicología del golf es algo, porque jugaste mal la última vez y ya te quedas y cociado, como le puede haber pasado a Jonathan, o si juegas bien te puedes ir inspirando? El juego de golf, contrariamente a lo que muchos piensan, y lo damos como dato técnico para los que, no, lo que están haciendo es darle una pelotica y la van llevando. En una vuelta normal de golf de 18 hoyos, tú puedes quemar entre 5.000 y 7.000 calorías a nivel físico. A nivel mental, como la cancha cambia de un momento a otro, si está nublado, si hay mucho sol, si hay poco viento, si hay mucho viento, si se moja, hay que cambiar mucho. Y no siempre vas a caer en el mismo sitio con el golpe. Entonces tienes que instrumentar una cantidad de opciones para cada jugada que el agotamiento mental es tremendo en el jugador de golf. Terminas más cansado mentalmente que físicamente a la hora de una vuelta. Por eso es que en los últimos 20 años en Estados Unidos también creció una especialización de lo que es el psicólogo deportivo. Y hay hombres que realmente se han dedicado, médicos, especialistas, a tratar con todos los atletas que están compitiendo, no solamente en golf, sino en otras disciplinas. O sea, es que el golf se inventó en Escocia y entonces son 18 hoyos, no por distancia, sino porque es lo que duraba la botellita de Escocia. Exactamente, del producto local. Y llegabas al 19 a buscar la nueva. Exactamente, eso lo dicen. Antes de ir a una pausa, quería preguntarte, entonces Jonathan tiene mucho futuro, ya logró un nuevo contrato de sponsor. No, y acaba de ganar su segundo torneo, el Abierto de Canadá. Un torneo al que Jonathan no iba a ir. A última hora decidieron entrar en la clasificación y ganó el torneo. Y ganó. Y ya nuevamente tiene su estatus por dos años consecutivos, sin problemas en el PGA Tour. Está ya con el Masters de Augusta asegurado para jugarlo el año que viene. Va a jugar el US Open. O sea, los torneos grandes lo vuelve a jugar. Y está muy bien ubicado porque ahora al final de temporada, en el PGA Tour, vienen los torneos del playoff, que son los cuatro torneos. Y para entrar allí tienes que estar ya metido en la clasificación. Jonathan está por lo menos hasta el tercer torneo del playoff lo tiene asegurado. Estamos con Víctor Hugo Bracamonte, locutor y narrador deportivo, además experto en tecnología. Víctor Hugo y tantas cosas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las Olimpíadas? Yo puedo decir brevemente que la puesta en escena cuando abrió es algo impresionante, como tuvieron listo todo, a pesar de todo el problema político muy parecido al de Venezuela. Todos los problemas que han tenido salieron adelante, se han llevado todos muy bien. Que es el problema, bueno, de la piscina verde, es un misterio. Lo que ha hecho también Bolt nuevamente. Y él es un gran empresario. Hoy en día es un millonario. Hemos visto también Michael Phelps. Creo que ha tenido una actuación impresionante. Bueno, tenemos una medalla de plata de esta muchacha venezolana que nos ha sorprendido. Cuéntame a ti qué es lo que más te ha llamado la atención. Bueno, yo recuerdo contigo con la inauguración. Fue algo totalmente impresionante. Una belleza de puesta en escena lo que hizo la gente de Brasil. Las instalaciones no han sido quizá las mejores, porque todo se terminó a última hora, pero creo que han ido sacando adelante todo, corrigiendo detallitos. Algunos atletas que han tenido algunos problemas, que han sido asaltados. Evidentemente el tema de la seguridad creo que es algo que nos afecta y compartimos también con ellos. Pero más allá de eso, la actuación de estos monstruos, como dices tú, en el caso de Bolt, lo de Michael Phelps es algo que no tiene nombre. Estuvo prácticamente retirado, problemas con drogas, con alcohol. Algo se centra, tiene su bebé, vuelve nuevamente a competir, llega y acabó con todo lo que había y anuncia su retiro definitivo. El personal de él es algo impresionante, porque los habían dicho, tú no vas a servir para nada en la vida y mira lo que es el monstruo. Ya ves, está preparando una película. El emperador del tiburón. Alguien debe comprar los derechos ya. Deben que comprar los derechos para hacer la vida de Michael Phelps. Algo increíble. ¿Crees que los venezolanos tenemos que aspirar un poco más? Porque yo vi como cierta conformidad. Me dieron un diploma y participé. Yo entiendo que el deporte lo importante es competir y no ganar. Pero no crees que tienen que tener y que le sirve, por ejemplo, esa muchacha que saltó y ganó. Sí, no, definitivamente creo que todavía a nivel de entrenamiento, a nivel de apoyo, los atletas nuestros necesitan todavía mucho más roce internacional. Hay que salir más a competir. Roce internacional. Roce internacional. Mientras estemos en competencias menores, realmente el atleta no se fogea a ese nivel. Y lo que hablamos hace un instante, el tema de la preparación psicológica, que es lo que tú dices. O sea, yo voy por un diploma, yo no voy por un diploma, yo voy a dar la vida por un oro. O sea, yo no voy a llegar segundo, voy a tratar de ganar. Pero hay que prepararlos para eso, porque quizás algunos entran con mucho conformismo. Simplemente, ya llegué a donde son las Olimpíadas, ya estoy tranquilo. No, el problema es que ya estás ahí, ahora tienes que demostrar por qué estás ahí. Tienes que ganar, trate una medalla, compite más duro. Pero bueno, tenemos una... Es un tema de preparación, sobre todo de apoyo, porque no solamente el atleta se prepara en competencias, el atleta se prepara psicológicamente y a nivel de alimentación. Una cosa que es importantísima por un atleta, para poder llegar a competir con estos señores que tienen toda la tecnología detrás de los atletas, como es Alemania, como es Estados Unidos, como Rusia, aunque Rusia, entre comillas, con todo lo que pasó con el dopaje... Sí, es grave. Es gravísimo. Pero fíjate que por primera vez a una muchacha gimnasta no la dejaron montarse las barras por sobrepeso. Por sobrepeso. O sea, que hay mucha gente también que está pasando con el deporte internacional. Vamos a hablar de otro tema que tú dominas muy bien, que es la Fórmula 1. ¿Qué está pasando en la Fórmula 1? Bueno, también la posición de Venezuela que está haciendo Pastor Maldonado. Bueno, mucha gente... Yo una vez lo comentaba contigo por el Twitter. Nos decían, bueno, primera vez en más de 30 años que Venezuela se queda sin Fórmula 1, porque no tenemos transmisión a nivel nacional en televisión abierta. Pero creo que no estamos perdiendo de nada. Bueno, es una buena noticia. Sí, es que se ha puesto tan fastidioso que hasta los propios pilotos se están quejando. Jenson Button dijo, si sigue Mercedes con este dominio, ¿qué hacemos nosotros aquí? Dijo Jenson Button. Alonso dijo lo mismo. Hay una cantidad de pilotos que se están quejando porque ya tú, si pones la carrera es para ver quién llegó tercero. Ese es el entusiasmo, ¿ve quién llega tercero? ¿Por qué el dominio de Mercedes? ¿Por qué el dominio de Mercedes? Mercedes porque hay un tema cuando Mercedes aparece, vuelve a la Fórmula 1, ellos compraron lo que era el equipo de Ross Brown, que antes era Honda. Y Ross Brown fue el que estuvo dirigiendo Ferrari durante la época gloriosa de la dictadura de Michael Schumacher. Y Ross Brown formó parte del comité, el comité técnico para el cambio a los motores turbo. Casualmente, por esas cosas que pasan, Ross Brown después terminó en Mercedes. Evidentemente, ya traían toda la información que se había generado dos años antes. Eso le permitió a Mercedes ir trabajando adelantado y por eso que no hay forma ni manera de agarrarlos. Ahora hay algo importante. Viene el año que viene, el próximo 2017, un cambio total de normativa. Van a cambiar el diseño aerodinámico de los carros, los cauchos van a ser más anchos, cambia todo. Entonces, el mismo Toto Wolf, que es el jefe de Mercedes, decía no hay equipo dominador que resista un cambio en la normativa. O sea, que ya él mismo está anunciando que, cuidado, si ya a partir del año que viene cambia todo otra vez. Una nota al margen, que secuestraron a la suegra. De Bernie Eccleston. De Eccleston. Pero los ladrones, esos secuestrados son bien brutos. El tipo, yo no voy a... Déjenme a la suegra ya. 33 millones de euros. Pero y el comentario de Eccleston. Ellos sabían que yo no pensaba pagar un centavo por una suegra. Eso es muy extraño. Como ese chiste que llama, mira, que tengo secuestrada a la esposa. Entonces dice, no, ella está al lado mío. Pero llámame mañana a las 10 de la mañana que me interesa el negocio. Algo así. Mira, el Pastor Maldonado, entonces, ¿qué está haciendo en este momento? Porque se ha rumorado que vuelve otra vez a la Fórmula 1. Están trabajando en eso. Pastor, ahorita es uno de los probadores de Pirelli, para el desarrollo de los neumáticos que se van a usar el año próximo. Pero está muy difícil que Pastor regrese a la Fórmula 1. Sobre todo porque ya algunos equipos han ratificado sus pilotos ya para la próxima temporada. Y estarían disponibles a cientos, pero en los equipos de cola. Equipos muy pequeños que incluso ya Mercedes metió la mano en lo que es Manor. Es como que el papá del equipo. Y ya montaron a Esteban Ocon, que dicen que es una promesa, un talentazo como el de Joseph Verstappen, que es un chico que tiene 18 años y ya acaba de ganar su primer gran premio y todo el mundo dice que va a ser un campeón del mundo con Red Bull. Pero que consigan esa posibilidad, que Pastor regrese, no está muy fácil. Ellos están estudiando incluso la posibilidad de que Pastor corra ahora el Campeonato Mundial de Resistencia con Manor, que es el mismo equipo de Fórmula 1, pero en el Campeonato Mundial de Resistencia. O buscando una posibilidad en Indy. O en el DTM alemán, que lo consideran el superturismo, la Fórmula 1 del superturismo. Pero en Fórmula 1 creo que todavía no tienen nada claro para Pastor. Ok, entonces tenemos algún espectáculo de Fórmula 1 para el año que viene, algunos de los motores los van a poner a la altura de Mercedes. Algunos de los pilotos van a poder con poquito malicia ganarle entonces a la Fórmula 1 Mercedes-Benz. No, pero es que con el cambio de norma, es que va a cambiar prácticamente todo el carro. Se está volviendo a lo que era un diseño muy parecido a los años 70, de la aerodinámica de los carros, cauchos más anchos, cambia todo. Entonces, obviamente, al cambiar la aerodinámica, cambia todo. Entonces, por eso es que la misma gente de Mercedes reconoce que el año que viene, cuidado si no termina el dominio que ellos tienen. ¿Cuál de tus pistas son las favoritas? Spa-Francorchamps, Bélgica. Bélgica. No dudarlo en ningún momento. Mónaco es un poco complicada. Mónaco hay gente que piensa que no debería estar ni siquiera en el calendario, pero está porque representa lo que es el glamour, el show de la Fórmula 1. Increíble. Pero como pista no, y de hecho, Spa-Francorchamps, en una encuesta, es la pista favorita de los pilotos, todos. Es la pista más... Donde pueden desarrollarse más velocidad, destreza. Por el riesgo que tiene. O sea, es una pista muy segura, pero lo que es la topografía del circuito no tiene... Me quedan dos minutos, pero por favor, aplicaciones. ¿Qué estás bajando? ¿Qué es lo que estás usando más para comunicación con el público? ¿Usando Twitter? ¿Cómo es? No, básicamente Twitter. Realmente la plataforma funciona, porque en el caso mío, con las cuestiones de Fórmula 1 y deportes, siempre es como que más rápida la comunicación por el Twitter, la interacción. La interacción es media. Que poner Instagram, fotos... Y cortico. Es cortico, o sea, es mucho más rápido y corto, por lo menos para intercambiar información con el público, con los seguidores de la Fórmula, con la gente que sigue el golf. Es más rápido por allí, por Twitter, realmente trabajarlo de esa manera. ¿Alguna recomendación para la gente para usar mejor el Twitter? Realmente hay gente que uno lee cada cosa. Que los haters, que se controlen. Eso no es un sitio para hacer catarsis, pero eso no lo podemos controlar. No, y también, o sea, piensen un poco, escríbanlo, pero antes de darle, enviar. Sí. Piense en lo que están poniendo, porque realmente es una herramienta que, por lo corto que es, es muy de impacto, muy fuerte, muy poderosa. Entonces hay que tratar de utilizarla de la manera correcta. Y que sepan que si usted le está escribiendo un Twitter, por ejemplo, al presidente Obama, él lo va a leer, o la persona que, pero generalmente, si usted va hablando con Víctor Hugo Bracamonte y le dices una grosería, no es que es una cosa que lo mandaste al universo, él lo va a leer. Entonces esa persona lo que tiene que hacer como un derecho en las redes sociales, igual que tú lo puedes seguir, él te puede bloquear. No, y hay gente que escribe barbaridades como para crear polémica, para que lo sigan, para hacerse famoso. Mucha gente utiliza la herramienta de manera terrible. Se nos quedó corto el tiempo, ¿verdad? Es que cuando uno conversa sabroso, la cosa pasa rápido. Víctor Hugo, un placer tenerte aquí, te espero ver muchas veces aquí en el programa. Por favor. Gracias por haber venido y sigue con tus éxitos, ¿verdad? Fórmula 1, Golf y todo lo que estás haciendo siempre para adelante, innovando. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Encantado de estar contigo un buen rato acá. Igualmente. Víctor Hugo Bracamonte, locutor y narrador deportivo, arroba bhbracamonte para... Vamos a darle ese regalito, vamos a darle un follow al Víctor Hugo Bracamonte. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Contro de Ipecini por Globovisión. ¡Gracias!